Hola, soy Ana Escalera, diseñadora de patrones y serígrafa. Soy la fundadora del estudio El Presente Perfecto, con el que he hecho el diseño de patrones y estampados artesanales para marcas como Zubi, Peseta o Dior. A través de formas abstractas, objetos y tipografía, desarrollo patterns con infinitas posibilidades y repeticiones. Los estampo en cualquier tipo de tejido gracias a la serigrafía artesanal, que es el medio que he encontrado para expresarme. Busco resultados plásticos y fluidos para convertirlos en productos, ya sea para moda, para diseño de interiores o como elemento decorativo. En este curso de Domestika, aprenderás a diseñar patrones textiles para su estampación a través de la serigrafía. Como proyecto final, diseñarás un patrón que podrás estampar a la lionesa o en continuo en un tejido que podrá convertirse en un pular, camino de mesa o lo que más te apetezca. Para comenzar, te explicaré las particularidades de la técnica de la serigrafía y sus recursos gráficos. Luego te enseñaré cómo buscar inspiración y cómo bocetar las composiciones previas para tus estampados. También te enseñaré a diseñar tu propio patrón de repetición, ya sea digitalmente con Illustrator o de manera totalmente manual, pero siempre especialmente pensados para estampar con serigrafía. Voy a explicarte también cómo trabajar una paleta de color adecuada y cómo elegir tintas para tu estampado. Te enseñaré cómo preparar tu pantalla, el proceso de emulsionado y cómo obtener un buen positivo. Enseguida aprenderás a exponer y revelar tu patrón en la pantalla gracias a una mesa de lunes. Por fin, prepararemos el tejido y lo estamparemos a la lionesa de una manera ágil y divertida. Con todo listo, te enseñaré los muchos usos que puede tener tu tejido. Al terminar este curso, sabrás cómo aprovechar los puntos fuertes de la serigrafía y obtener resultados visuales y potentes. Para seguir mis pasos, tendrás dos opciones. Preparar tu propia pantalla para lo que necesitarás emulsión fotosensible y una raedera para estampar después tu rapor o simplemente contactar con un proveedor que te devolverá tu pantalla lista para estampar. Para poder realizar esta estampación, solo necesitarás tinta, rasqueta y el tejido que más te guste. Además, si quieres editar digitalmente tus patrones, necesitarás tener Illustrator instalado. Aprende a estampar tejidos hasta el infinito gracias a la serigrafía artesanal. ¡Gracias!